Flora, diosa romana de las flores y la primavera. Flora era la diosa itálica de la vegetación y presidía la apertura de las flores y, en general, de todo lo que florece. Se le consagró el mes de abril y en su honor se celebraban unos juegos, los Floralia. Se la representa siempre adornada con flores. Era una de las doce divinidades a las que se ofrecían sacrificios expiatorios cada vez que sucedía un fenómeno extraordinario. Ovidio la hace esposa de uno de los dioses del viento, Céfiro, creando una leyenda de inspiración griega sobre el tema. La flora es el conjunto de plantas de un país o región. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.